Como preámbulo al quinto festival de Cine Verde Festiver, la Casa de la Cultura Emilio Pradilla González inauguró una exposición que estará abierta al público durante el mes de septiembre. De esto nos hablaron el director de la Casa de la Cultura y varios de los artistas participantes también nos comentaron de las obras artísticas con las que se vincularon a esta exposición denominada Cine y Medio Ambiente. Un saludo muy especial al Canal Telenueve por la difusión y promoción de los eventos culturales que se gestan en el municipio de Barichara. Informar que se encuentra en la Salón Nº 1 Pedro Serrano Granados la exposición correspondiente al mes de septiembre, una invitación que se hizo para promocionar y apoyar al Festival de Cine Verde. Esta es la muestra correspondiente de los artistas de Barichara para este grandísimo evento. Está aquí el señor Pastor Plata, Luis Eduardo Mejía, Nelson Álvarez, está el señor Javier Pinto, Pedro Gómez Navas, Yamin Beltrán, Carlos Santamaría, Marta Isabel Ruiz, la autora Isabel Cruz y Mario Rodríguez. También esta exposición contó con los invitados especiales, Reinaldo Alfonso Barragán, Carlos González, Reinaldo Correa y Marta Villasís, invitada del país de Ecuador. Esta exposición estará durante el mes de septiembre de 2015, reitero nuevamente, es el apoyo al Festival de Cine Verde, el evento que inicia a partir del 14 de septiembre de 2015. Agradezco de manera especial a Pastor Plata Lizarazo por el montaje y la logística para esta exposición. Le agradezco de manera especial a todos los artistas que participaron y los invito a las instalaciones de la Casa de la Cultura para que puedan apreciar esta grandiosísima exposición. Muchísimas gracias, reitero nuevamente a los artistas que participaron y al Canal Tele 9 por la difusión y promoción de este evento. Muchas gracias. Estamos participando en esta nueva exposición que hace la Casa de la Cultura, Emilio Pereira González de Barichara. Es una exposición que se convocó de parte de la Casa, aprovechando que viene el Festival de Cine, para hacer como un homenaje al cine, al trabajo que han hecho con Festival y que los artistas manifestaran su opinión en cuanto al medio ambiente y el cine. Yo estuve trabajando en la parte de montaje de la obra, participé también con una obra de empresa sobre papel de Fique, fotografía de empresa sobre papel de Fique y intervenió un poco con óleo, haciéndole como una remembranza, es como un proyecto, una propuesta de boceto para un homenaje, utilizando, digamos, los pictogramas guanes, Festiver, el entorno de Barichara, en fin, esa es como la idea para trabajar unos proyectos más sobre eso. Pues la muestra estuvo bastante buena, ha estado bastante buena el material, participaron cerca de 15 artistas de Barichara y de San Gil y de Bucaramanga. La convocatoria es una muestra, pues, valiosa para la Casa de la Cultura porque, pues, se muestra lo mejor que tiene la región. Una convocatoria que, pues, que fue, pues, oída por los artistas y que concurrieron a ella con una buena calidad de trabajo. En la sala, en la sala número 2 también está la muestra del colectivo Estilo 5, que reúne fotografía y algunas obras de artistas del colectivo, que hace ya casi 20 años funciona también. Vivo en Barichara, todos me conocen hace ya 23 años, 23 años de estar viviendo acá. El motivo, digamos, de haber llegado a Barichara inicialmente fue por la piedra, o sea, era un material que me, que quería conocer. Y, bueno, tuve la fortuna de haber hecho una encuesta que era con Artesanías de Colombia a don Pablo Figueroa. Y a partir de ahí, pues, o sea, me enamoré de este pueblo y me quedé. Con don Pablo, pues, aprendí la parte de la talla en piedra. Y, bueno, inicio mi proceso como artista, ahí ya más en serio, con mi taller de fundición, mis modelados, mis dibujos. Y, bueno, ese ha sido como mi proceso de trabajo. Bueno, se convocó para esta exposición. También se inicia con una temática con el agua. Sí, quería, se quería como participar durante la temporada de Festi Verde con este elemento. O sea, eso fue básicamente lo que se inicia. No he terminado de ver la muestra, pero, bueno, o sea, veo que hay una muy buena cantidad de artistas. O sea, en total somos aproximadamente como 14. Y algunos sí, o sea, se trabajó sobre la temática. Otros sobre la parte del medio ambiente y la protección del medio ambiente. Quería hablar un poquito de mi obra, o sea, la presentación de mi obra. O sea, es una obra que utilizo un arado, o sea, el disco de un arado como base. Luego viene una superficie de tierra de Barichara. Y hay dos figuras, dos figuras femenina y masculina en posición fetal. De dos seres humanos, o sea, que se dan la espalda. En el punto de esa espalda, en la parte superior, ahí planté una semilla de maíz como un símbolo de vida. O sea, casi como de un final de vida también, porque de todas maneras, o sea, la tierra es muy árida, y está muy seca, muy gretiada, muy poca agua. Y la planta está lentamente en un proceso de, en estos días, o sea, en un proceso de iniciar a secarse. Poco a poco, pues, estamos echándole agua para poderla mantener. Y bueno, sí, esa es mi obra principal, digamos, dentro de la exposición. Veo que el espacio está muy bello, o sea, la casa siempre está muy hermosa. La disposición de Humberto, el director, de todos, o sea, veo que cada vez... Sí, o sea, veo las cosas muy bonitas y les agradezco y bueno.